Buen día, buena noche, bueno aquí y ahora, esta es nuestra tercera emisión de nuestro programa Pinisa o Zapotecas, esto es a través del canal Toltecayot, Anahuatl Toltecayot AC, Sema Anahuac Unidad en la Diversidad. Bien, pues iniciamos con este ombligo de nuestras transmisiones en la semana de los Zapotecas o Vinisa, una presentación con Creative Commons, con fin de difusión cultural. Ubicamos nuestro espacio, nuestro tiempo en estas tablas, en el periodo clásico al clásico, donde los Zapotecos o Vinisa tuvieron mayor esplendor, aunque su ocupación fue muy, muy anterior, ubicada en esta zona, el Golfo de, tiene una que comprende desde el Istmo de Tehuantepec, Tecuán y Tepec, Tecuán y Tepec, Tecuán y Tepec, Tecuán y Tepec, Tecuán y Fieras, Tepec, Montañas, Montañas de las Fieras, porque es una zona muy agreste, aún hasta territorios que colindan con Veracruz, Puebla, Guerrero y el estado de Oaxaca. Estas características, el periodo protoclásico y estas figuras, estas representaciones, vimos como Zapotecas es de origen náhuatl y significa el pueblo del Zapote y se llamaban Vinisa o gente de las nubes. Bien, pues con todo este recorrido que hicimos a lo largo de nuestras dos emisiones, tuvimos oportunidad de viajar hasta San José Mogote, uno de los primeros centros de, en los que se asentó esta cultura Vinisa o Zapoteca y también hicimos este recorrido, vimos que hacia el sur, en el Tahuantinsuyu, la cultura de Tiaguanaco también, de forma paralela al desplendor de los Vinisa, tuvieron su época de mayor florecimiento. Estas, Monte Albán, Corazón Vinisa, Dan y Betye, con la montaña del Jaguar, Dan y Va, la montaña sagrada, donde se asientan estos canzantes así llamados, que más bien parecen ser ensoñadores. Este es Tiaguanaco, la puerta de entrada, acceso donde se ve ese guardián en la parte media, con estas escrituras también impresionante la cultura en el Tahuantinsuyu, Tiaguanaco. Los danzantes vimos estas características con poses, con una articulación gestual bastante particular, con distintas formas, vimos los rasgos entre Olmecas, Mayas, Oques, Vinisa, porque una cultura anterior la que ocupó este espacio. Sobrevivieron estos danzantes gracias a que se emplearon en los rellenos de los templos. También a esta cualidad de nuestras culturas originarias, de mantener y de construir encima una, encima de otra. Este es Dan y Betye, Dan y Va, la montaña sagrada. Y estas son representaciones, ¿no?, que hicieron a través del arte. Así que, pues para continuar con este recorrido por tierras sagradas, Vinisa o de los apotecos, vamos a continuar una vez con este recorrido hacia esta parte interior profunda de la madre tierra. Esta es una muestra de una tumba zapoteca encontrada en estos, en esta zona de los valles de Oaxaca. A continuación vamos a tener oportunidad de hacer un recorrido asombroso, muy, muy interesante, que va a ser a través de un sitio también muy, muy especial. Y vamos a ver estas reconstrucciones que nos ayudan a tener un panorama. Dani Va, Dani B10, aquí lo tenemos. Bien, este es el Tlamashky, lo pueden buscar en YouTube. ¡Suscríbete al canal! De forma muy interesante, nos muestra la reconstrucción de color de Dani Betye, Montalbano. Esta es una vista hacia la parte superior, en la cual tenemos oportunidad de apreciar la dimensión, ¿no? Ahora se ve imponente, pero imagínense en ese color rojo, como característica también de las culturas de Nago. Tenemos ese color rojo, ese color vivo, que asombra y que va más allá de esta dimensión, ¿no? Ahora, es importante que encontremos esta afinidad y estas coincidencias que hay con las culturas, como el caso de Xochicalco, Teotihuacan, las pirámides Mayes. Hacemos una relación en torno a las propiedades del color. Aquí podemos identificar estos rasgos de hermandad de estas culturas imponentes, impresionantes, todas culturas anahuacas hermanas. Esto nos abre los ojos, ¿no? A otra dimensión. También, recordar esos pisos cubiertos de estuco en blanco, como también en el caso de Cacáxtla. Cientos de años después del esplendor de lo que es Dani Petye, en Cacáxtla, también en otra región, más al norte, se puede apreciar esta dimensión, ¿no? Pisos encalados, estucados, en color blanco y las estructuras en color rojo. ¿Por qué no se nos enseña esta dimensión del color? Es una buena pregunta, ¿no? Si tuviéramos oportunidad de dimensionar así, en su esplendor, a nuestras culturas originarias, otra cosa muy, muy diferente sería, ¿no? Para primera instancia, pues propiciar el acercamiento, ¿no? Y como vemos ahí en el fondo, las montañas sagradas, también, desguardando. Desde esta perspectiva que tiene Dani Petye, en el Monte Albán, es posible contemplar los movimientos allá abajo, en los valles centrales de Oaxaca, ¿no? Por eso se hizo estratégicamente la selección de este espacio sagrado. Ven este trabajo, muy interesante, lo pueden buscar, Tlamashki. El Chekano tiene también otras, este, otras reconstrucciones que nos ayudan a tener otra dimensión, ¿no? De nuestras culturas originarias. Esto es importante, ya que así tenemos que anclar, ¿no? A nuestra memoria, esta es la imagen de nuestros templos, de nuestros santuarios sagrados, como es Dani Petye o Monte Albán, ¿no? Bueno, vaya que sí cambia, ¿no? La perspectiva. Es una ciudad hermosa, imponente, que podemos, gracias a las maravillas de la tecnología, visualizar en su época, su época de esplendor, ¿no? Así que, pues con esto vamos a dar pie, teniendo esta reconstrucción, a seguir nuestro recorrido por razones arqueológicas de la cultura zapoteca para viajar hacia este inframundo, hacia este corazón de la madre, de la madre tierra. Y, pues, para esto vamos a iniciar con una zona arqueológica. Vamos a ir primero con zonas arqueológicas generales, que son más pequeñas que Monte Albán, pero no por ello menos importante. Todas nos han aportado una nueva perspectiva y conocimiento acerca de nuestra sabiduría originaria. Y, pues, vamos a iniciar. Ya vimos también para cerrar en nuestra sesión anterior lo que corresponde con esta ciudad sagrada, también muy cercana a este sitio, esta ciudad sagrada, esta zona arqueológica, que también quedamos pendientes por visualizar. Yagul, como comentamos en nuestro primer video, ¿no?, de este museo comunitario y de las circunstancias, lo que se dieron. Esta zona es con Ziyagul. Hace 10.000 años que aquí se encontró calabaza, que aquí se encontró semillas de calabaza, de maíz, etcétera. Y esto, miles de años después, fue que se ubicaron estos asentamientos culturales en estas cuevas. Estas son las que se remontan a más de 10.000 años de antigüedad. Aquí ya había ocupación humana. Entonces, también tuvimos oportunidad de identificar este recorrido que se hizo otra vez gracias a toltecayot.org de Guillermo Marín Ruiz. Este recorrido muy interesante que hicimos hacia Yagul. Así que, en esta inercia, en este proceso, comentar que gracias a esta información que hemos tenido, oportunidad de recorrer, oportunidad de visualizar, de respirar esta atmósfera llena de magia, llena de encanto. Vamos a ver a continuación esta toltecápsula, que fue con la que cerramos nuestra sesión anterior, nada más para hacer este recorrido. Aquí vemos esta montaña que alude a este gran lagarto. Y cómo la ciudad fue orientada en torno a su contorno. Esto propició la arqueoastronomía de horizonte. Por aquí pasaron los hosticios y equinoccios. Por esa razón se encontró ahí esta ubicación. Ahí vemos las cuevas, que son patrimonios de la humanidad desde este año 2012. Acá abajo estaba la laguna, que se secó hace miles de años también, la que propició el desarrollo aquí de la agricultura. Y aquí están otra vez las cuevas, ¿no? Estas eran lo importante que teníamos que revisar. Este es el antecedente, ¿no? Lo que veíamos en nuestra primera sesión era la influencia de esta agricultura incipiente y cómo se consolidó. Y miles de años después, cómo se ubicaría, donde estamos viendo estas imágenes, la ciudad sagrada de Chagún. ¿Dónde se encuentran estas tumbas? Muy cerca de aquí también. Es posible mirar hacia el corazón de Dan y Betty, si se alcanza a ver en algunas de las imágenes en el horizonte, eso es también algo asombroso. Aquí es importante, aprecien el color, las dimensiones, la restauración que se ha hecho. Un trabajo bastante bueno, ¿no? Vemos cómo se anclaban nuestras culturas originarias.